Alma ha ganado la demanda en contra de Beatriz y trata de sacar adelante su trabajo ayudada por sus hijos. Piensa que ha quedado muy herida por la hipocresía y engaños de Beatriz y que ya no confía en la amistad. En el caso de Victoria, el amor y la traición la condujo a un camino muy difícil. Vamos a ver su caso. Por poco que me muera de la risa con la cara que me saliera. Sí, sí, a mí también por poco y me gana la risa. No, 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 qué bueno que nos contuvimos. Saludcita por el nuevo dinámico. ¡Salud! Vámon y roben, no al revés. ¿Cómo la ves? Muy bien. Buenas tardes, ¿le puedo tomar su orden? Me trae un café, por favor. Ok, ¿nada más? Nada más, gracias. Vamos a esperar tantito a ver si no llega alguien, ¿no? No, 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 ya pidió un café. O sea, al ataque. Al ataque. ¿Hola? Hola. ¿Esperas a alguien? No. ¿Y me puedo sentar? Es que... No muerdo. Nada más quiero invitarte a un café. La verdad es que es muy raro encontrarse una mujer tan guapa sola en una cafetería. Gracias. Bueno, ¿y? ¿Qué? ¿Qué hace una mujer tan guapa sola en una cafetería? No me digas que no tienes novio. No. Ay, no. No, 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 yo no entiendo a los hombres de este país, Dios mío. ¿Y por qué no tienes novio? Pues, no sé. Es una pregunta complicada. Bueno, supongo porque... Es porque no ha llegado la persona indicada. O quizás porque tú no la has permitido llegar. ¿No? Ajá. ¿Cafecito? No, ya. Gracias. ¿Cómo pedir o no? Joven. ¿Café? Ay, ya es tardísimo. No me di cuenta. Pero... Pero... Pero, pues, bueno. Entonces, ¿significa que... te la pasaste bien? Pues, sí. La verdad es que sí. Bueno, pues... Buenas noches y gracias por todo. Aquí, mi amor. Mi amor, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¡Mua! Mira, él es Carlos. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. Al contrario, el gusto es mío. Andrés me ha hablado mucho de ti. No creo que tanto como él me ha hablado de ti. Ay, bueno, ya, ya, ya. Pues me voy a poner celoso, ¿eh? No, mi amor. Tú no tienes por qué ponerte celoso. Nunca, 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 nunca. ¿Nunca, nunca, nunca? No. No. Yo lo sé, yo lo sé. Bueno, ya conoces al famoso Carlos. Este es mi mejor amigo, el más querido. Buena onda. No sabes, Carlos, ¿cuánto me ha hablado Andrés de ti? Para mí también me da muchísimo gusto conocerte. Buenas tardes. ¿Les ofrezco algo de tomar? Eh, dos cervezas, ¿no? Dos cervezas. Cláudese. Sí. Eh, mi amor, te queremos proponer un negocio. ¿De qué se trata? Eh, es muy fácil. Y nos va a dejar mucho dinero. Pero, ¿por qué no nos invitas mejor a tu casa y ahí te podemos contar con más calma? ¿Sí? Pero acabas de pedir dos cervezas. No, 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 no importa. Vámonos. Ya te contaron. ¿Qué? Pero eso es estafa. Ay, mi amor, es una manera de ver las cosas. La otra es una manera rápida de hacer dinero para poder casarnos lo más pronto posible. ¿Casarnos? Sí, mi amor, yo estoy enamorado de ti y quiero casarme contigo lo más pronto posible. Pero tú sabes que las cosas están muy difíciles y juntar dinero para la boda es más difícil. ¿Sí? Pero, bueno, no tenemos que casarnos. Podríamos vivir juntos, Andrés. Sí, claro, claro, yo sé, pero yo me quiero casar contigo. Mientras más pronto, mejor. Quiero verte vestida de blanco, así. ¿Sí? Sí, 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 sí. Pero es que ganar dinero de esa manera, no. Mi amor, vamos a probarlo una vez y te vas a dar cuenta que es muy fácil. Y si no quieres, te lo juro que no lo volvemos a hacer. ¿Sí? Sí. ¿Y la droga esa? La escos... ¿Qué? Es copolamina. ¿No es peligrosa? No. Mi amor, ¿tú crees que yo sería capaz de hacerle daño a alguien? Es una droga de diseño. Victoria, tiene un efecto inmediato y la gente que la ingiere nunca pierde la conciencia. ¿No? No. Nunca. Bueno, es que entonces no entiendo cómo... cómo se hacen así. Porque solo pierden la voluntad, mi amor, nada más. ¿Sí? Disculpe, señora. Dime, hija. Es que estoy buscando una dirección. Es la calle de Oliva. ¿Oliva? Sí, sí, es Oliva. Eso me dijeron. ¿Y es por aquí? Sí, me imagino que sí. Es Oliva 35. Hija, pues, no, no, no la conozco. Ay, no me diga eso. Lo siento mucho, hija, pero... No, pues, yo lo siento mucho más. Es que fíjese que voy a hacer un donativo a un asilo de ancianos y traigo muchísimo dinero en mi bolsa. Ay, Dios mío. Más de 50 mil pesos. Jesús bendito. Pero eso es muchísimo dinero. Sí, por eso me urge encontrar esa dirección. Perdón. Claro. Es que, ¿sabe qué? Me da mucho miedo que me vayan a saltar, señora. Mucho, mucho miedo. Tienes toda la razón, pero... Pero no, 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 no sé dónde está ese lugar. Oiga, disculpe, ¿tiene mucho que hacer? Pues... Es que por allá adentro hay un café y, pues, si no tiene mucho, mucho que hacer, yo la puedo invitar. Nos sentamos en un sitio seguro hasta que averigüe dónde está la calle de Oliva. Es que, ¿sabe qué? Me da mucho miedo estar sola. Sí, por favor. Bueno, pues, vamos, hija. No te puedo dejar sola con esa cantidad de energía. Ay, muchísimas gracias, señora. Venga por aquí. Venga, no esté muy lejos el café, ¿sí? Mucho, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Victoria es buena alumna, ya... Eso espero, ¿eh? Ya no tarda. Mira. Mira, mira. Mira, aquí hay una mesa. Sí, señora. Siéntese. Gracias, hija, gracias. De verdad no sabe cuánto le agradezco que me haya acompañado. Ay, ahora. Ay, no digas nada, hombre. ¿Los ofrecen algo de tomar? Sí, dos cafés, por favor, sí. Con todo gusto. Yo sé muy bien lo que se siente tener miedo de que le asalten. Imagínate con mi edad y en esta ciudad tan peligrosa. Sí, 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 entiendo. Permiso. Disculpe, ¿usted no sabe dónde se encontrará la calle de Oliva 35? Oliva 35, no. Bueno, y de pura casualidad no tiene un directorio telefónico. Voy a checar un segundito, por favor. Victoria. Victoria. Ay, Anto. Hola, ¿cómo estás? Hola. Qué milagro. Andrés, ¿qué tal? Es por acá, guapísima. Ay, gracias. Ay, perdón, mira, déjame presentarte a Graciela Antiveros. Señora, un placer que Dios la bendiga a Andrés Montalvo para servirle. Mucho gusto, joven. Pues, todo bien. Mírenle, es mi amigo Carlos García. Señora, mucho gusto. Ay, encantada. Pero siéntense, por favor, siéntense, sí. Sí, con permiso. Gracias. A ver, ¿y qué? ¿Qué hacen por acá? Bueno, pues, yo en realidad estoy perdida. ¿Cómo, cómo que perdida? Sí, estoy perdida. Estoy buscando un ácido de ancianos. Es que voy a hacer un donativo y... ¿Donativo? ¿Y eso? Es que ahora me dedico a las causas nobles. No me digas, está padre, ¿no? Sí. Bueno, pues, me encontré a este ángel en la calle y le pedí que me acompañara mientras averigua dónde está el asilo. Muy bueno, ¿y cuál es la dirección? Oliva, número 35. Oliva, Oliva, Carla. Por acá, ¿no? Oliva queda un par de cuadras aquí. Si quieren, nosotras la podemos acompañar y después de ahí llevamos a su casa, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí, sí. De pronto me faltó el aire. Ok, pues, vámonos. Pues, vámonos rápido. Sí, vámonos. Sí. Gracias. Vámonos. Cuidado, señora. Pues, vámonos. Vámonos. ¿El bastón? Vámonos. A ver, doña Graciela. Sí, 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 dígame. Necesito que me dé su tarjeta del banco. ¿Mi tarjeta del banco? Sí, sí, con su número de identificación. ¿Lo recuerda? Sí, sí, claro. La tarjeta. ¿A quién la tiene? Ah. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Carlos. ¿Y su número, señora, el número de identificación? El número es... mil seiscientos sesenta y tres. Muchas gracias, señora. No me tardo, ¿eh? Vámonos a la casa ya. Vámonos a la casa. Con cuidado, señora, con cuidado. Sí, sí, sí. Con cuidado. Despacito. Sí, señora, sí. Sí, sí. Cuidado la cabeza. Tranquila, ahí. ¿Ves? Es muy fácil. Es como quitarle un caramelo a un niño. Dentro de una hora ya, recupera su voluntad y ya. Muy bien hecho. Qué bueno. Pasen. Pasen ustedes. Están en su casa. Ahora díganos, señora, ¿dónde está la caja fuerte? Ay, yo no tengo caja fuerte, hijo. Pero todas mis joyas están en el ropero, en mi recámara. Es muy lindo su departamento, señora. ¿Verdad que sí? Aquí crecieron mis hijos y mis nietos. Vienen a visitarme de vez en cuando. Ay, qué bien. Qué bien. Apólense. Apólense. El tiempo pasa volando, ¿verdad? Sí, sí, volando. Listo, vámonos. Gracias, señora. Hasta luego. Y hasta luego. Adiós. Adiós. Voy. Ay, ay, ay. Ay, ¿qué es esto? Ay. Ay. Ay, 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 ay. Dios mío. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Gracias, mi amor. Bueno, digamos salud. Salud. Ay, 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 ay. ¿Qué? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Estuviste sensacional, mi amor. Como toda una persona. Gracias. ¿Viste qué fácil y rápido es? Mira. Mira qué bonito. Te lo voy a dar. Oye, tenía sus buenas joyas la viejilla. Por esto nos van a dar una la nota. Claro. Y si seguimos así, nos vamos a casar muy pronto, mi amor. Disculpe, señor, disculpe. ¿Me podrá decir cuál es la calle de Olivo? Oye, pero se ha cargado el viejillo, ¿no? Aquí hay por lo menos 50 centenarios. Qué bárbara, mi amor. Qué ojos tienes. Y qué ojos tan bonitos tienes, chica. Sí, eso parece. Oye, traes unas copas para celebrar, ¿no? No, es que ya no hay nada de tomar. Entonces, ¿por qué no vas por unas botellas, ¿no? Y de paso te traes unas botanas. Es que trabajar da mucha. Sí, claro. Y voy a traer las cosas que hacen falta para la casa. Ok, mi amor. Te acompaño. Tienes dinero, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. Estás con cuidado, ¿eh? Estás con cuidado. Mmm. ¡Suscríbete al canal! ¡Andrés! ¡Ustedes no son amantes! Victoria... ¡Qué estúpida fue! ¡Qué estúpida solo me utilizaron para robar a todos los ancianos! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Qué estúpida fue! ¡Estúpida! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Gloria! ¡No! ¡No, no, no! ¡Mi amor, no! ¡Léjame! ¡Ven acá! ¡Léjame! ¡Léjame! ¡No, no, no! ¡Victoria! A ver si estoy entendiendo bien. ¿Usted participó en todos estos robos? Sí. Fíjate por amor. Me enamoré y me hicieron su cómplice. Sé dónde están. Estoy dispuesta a ir a la cárcel con tal de que pague su crimen. Ándale, Andrés. Vámonos ya antes de que regrese esa vida. Sí, sí, sí. Le maté a mí. Acesorarme de que no deje nada. Y si se nos olvida algo, pues se lo dejamos como pavos y ya. Vámonos. ¡Campúrale! Ahí estamos. Ya, ya, ya. ¡Vamos, vamos! ¡Ándale! Andrés Montalvo, Carlos García, están ustedes detenidos. ¿Nosotros por qué o qué? No se hagan los inocentes por robar ancianitos. Victoria, su cómplice, se entregó con nosotros y captó todo. Llévenselos. Espera, espera. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Las heridas de amor son muy difíciles de sanar. Victoria está muy arrepentida de haber delinquido en nombre de un amor traidor. Y nos cuenta que está dispuesta a pagar su condena con tal de olvidar el engaño de Andrés. Es lamentable que haya personas que se aprovechan de un sentimiento noble como el amor para llevar a cabo actos tan viles. Amigos, este espacio es de ustedes.